Uno de los líderes del clan del colegio y de mi hermana está en directo en Twitch Me ha caído uno por aquí ¡Mato! ¡Mario Polar! ¡Es el anónimo de antes! Le bailamos Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Uy, ¿pero qué está pasando? Dame un segundo, dame un segundo Ahora sí que sí chicos, mucho mejor Yo puedo empezar a comentar de qué va a ir este vídeo ¿Y a estas pintas? ¡Buah! Chicos, perdonad por mis pelos Pero bueno, ahora mucho mejor Vale chicos, a ver, después de haber colaborado en el clan del colegio de mi hermana Hoy chicos, vengo a liarla muy parda Y es que me ha entrado que el jefe del clan de mi hermana está en directo en Twitch Y sí chavales, vamos a hacerle stream Snides Sé que chicos, esta es una serie que os encanta a muchos de vosotros Y que bueno, que por eso lo traigo en este vídeo Así que chicos, simplemente voy a pedir una cosa 25.000 likes y todo el mundo suscrito Y utilizando todos el código TAC en la tienda de Fortnite Para seguir con la serie del clan del colegio de mi hermana Vale chicos, voy a entrar Hola, Nuria, ¿qué estás haciendo? Haciendo bebés ¿En serio? ¿A estas horas? Pero mira que hora es A ver, a ver, a ver, a ver ¿Las 11 y 4? ¿Y tú haciendo deberes? ¿En serio? A ver, ¿me has decidido por qué me has llamado? Sí A ver, dime ¿Sabes algo de un clan que han creado del colegio? ¿Qué colegio? ¿El tuyo? Sí No sé nada ¿Por qué? Ah, es que uno de los jefes del clan me ha dicho que... ¿Sabes algo o algo así? ¿Pero cómo voy a saber algo yo? Si no tengo ni idea Incluso te puedo asegurar que hace unos días que no toco Fortnite Así que... ¿Algo más que me quieras decir? Porque a ver, ¿me has llamado solamente por esto? Sí, porque sospechaba, pero es igual Si no, no Pero, a ver, ¿has creado un clan de Fortnite con todos los niños del colegio? Sí ¿Con quién? Con Mario ¿En serio? ¿Con Mario? Sí, con Mario ¿El de tu clase? Sí Bueno, bueno, que no me entere yo que hacéis cosas raras con ese clan Mucha suerte, ¿eh? Vale Yo me voy a ir y voy a seguir investigando No investigues Bueno, eso habrá que ver Vale, a ver, chicos, ¿cómo os cuento yo esto? Sinceramente, me acabo de dar cuenta de que uno de los líderes del clan del colegio y de mi hermana Está en directo en Twitch Mirad, chicos, es justamente este Mario Polar Chicos, este es un compañero de clase de mi hermana que está dentro de su clan de Fortnite Y, gente, en este directo va a hacer partidas privadas Así que me comprometo a hacerle StreamSnipe Así que, chavales, iros preparando porque se viene la fiesta Chicos, 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 chicos Vale, ya estamos flogging Fortnite Os comento muy rápidamente, chicos Ahora mismo me acuerdo de dar cuenta de que sí Un miembro del clan del colegio de mi hermana está en directo en Twitch Ya que no sabéis lo que está haciendo Sí, chavales, está haciendo partidas privadas Así que, gente, ha llegado el momento de hacerle StreamSnipe Una serie que en mi canal lo petó hace muchísimo tiempo Como, por ejemplo, este vídeo Este vídeo y este vídeo, sí, un montón de hace vídeos hechos de StreamSnipe Y que sé que os encantan Así que hoy, chicos, me pongo cómodo Y voy a hacerle StreamSnipe a un miembro del clan Del colegio de mi hermana Así que, bueno, vete preparando porque te vas a enfadar bastante Vale, 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 ya estamos en directo Vamos a hacer partidas privadas hoy de solitario No sé si vamos a ver escondite o algo Pero, por favor, no vengáis ni con anónimo Ni me matéis ni nada Porque últimamente, madre mía, la de StreamSnipe a Skys Espero que hoy no haya Vale, vamos a empezar con la primera partida de solitario Hoy me apetece, vamos a probar, ya que confío Y vamos a jugar una partida normal No vamos a jugar escondite Así que la contraseña es PRIVPOLAR Vale, chicos, acabo de ver que ya va a empezar la primera partida privada Y estoy muy, muy nervioso Nos vemos, chicos, la skin modo Galaxy Y la mochila, por ejemplo, esta Madre mía, qué preciosidad de skin Luego, rápidamente, chicos, voy a ir aquí a modo ajustes Y me voy a activar el modo anónimo en 3, 2, 1 Modo anónimo activado ¿Y por qué? Pues porque así cuando le matemos No va a saber que soy yo Hasta que me lo quite Y se va a liar bien parda Vale, chavales, somos 60 en la lobby Madre mía la que se puede liar, eh Madre mía, pam, 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 pam Vale, 3, 2, 1 Y empieza ya la primera partida privada Vale, chavales, estamos ya en partida Qué tensión, a ver dónde va a caer este hombre Estoy viendo, chicos, el directo con este ojo de aquí Y con este de aquí la partida A ver, a ver, a ver, dónde salta Se ha quitado la cambra Qué cabrón Vale, nos tiramos ya del autobús Nos vamos ya directamente a albercas Y a ver qué tal se nos da esta partida Simplemente aquí no suele caer nadie O prácticamente nadie Así que bastante bien Vale, chicos, salto por ejemplo aquí, ¿vale? Porque he visto que le ha dado a click Así que va a caer, yo creo que en albercas Como la clavemos, somos genios Una llama No me lo puedo creer Una llama da igual, chicos No, 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 me cae Me cae uno Vale, vale, creo que solo uno Vale, cae un pavo por aquí Y otro por aquí Así que... ¿Es este? No, pero una caña What? Vale, me ha caído uno por aquí Como sea ese yo me voy de la vida, ¿eh? Rápido, 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 rápido Lutea, 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 lutea Chicos, hay que ir muy rápido Antes de que le maten De momento, vale, me alegro Porque estáis todos respetando Así que flying O sea, hoy estáis respetando todo Es menos mal, no más Por lo menos no me ha caído ninguno en la cabeza Está por aquí, ¿eh? Cogemos escopeta Está aquí abajo Vale, tengo uno por aquí Vale, vale, vale No No, no me lo puedo creer Vale, creo que es este Creo que es este No, no, no No me lo puedo creer Que este sí que me ha caído en la cabeza No Mato Mario Polar Es este, chavales Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga, pa' el lobby Ayeran un poquito Mueee Con anónimo Ya empezamos Y encima va con la skin de Galaxy Y me baila Y me baila O sea, ¿qué os he dicho antes? Que por favor No me caigáis en la cabeza Y me cae el anónimo Y me mata O sea Mario Polar está observando Tu partida Chavales Lo hemos matado Me está observando Venga, vamos a hacer una segunda partida Os doy otra oportunidad Porque es que esto ya no puede ser Se ha ido de la partida Chavales Me salgo porque hay que hacer otra vez Streamsnipe Hay que hacer streamsnipe Hasta que literalmente Se muera Ya estoy en el lobby otra vez Me acaba de matar un anónimo Por favor, no vuelvas a caer O sea, es que puedo ver Y te puedo reportar O sea, por favor No os saltéis las reglas Es que no tiene gracia Vale, vamos a jugar otra partida privada De solitario Voy a poner de contraseña Porque no No me matéis Vale, chavales Segunda partida privada El pavo no se cansa, eh No se cansa O sea, Mario Polar Que es el miembro del clan de mi hermana Parece ser que sigue jugando privadas Así que chavales Siguiente clave es No me matéis Le damos listo Y estamos en cola Así que chavales Confiad en mí Porque viene La segunda matanza Vale, en esta ya somos 71 73 personas O sea, somos mogollón Y vamos a empezar ya la segunda partida De este directo Por favor Otra vez os lo pido O sea, no hagáis streamsnipe Que es que no tiene gracia Esto lo hago para pasarlo bien No para que vengáis aquí a matarme Llevamos 8 minutos Ya estamos Estamos dentro Estamos dentro Tengo mucho miedo Pero en serio, gente Es que tengo mucho miedo Estamos ya unidos en la partida Y de verdad, chicos Simplemente digo una cosa Y es que no me descubra por ahora La clave, chicos Es ahora mismo Hacerle enfadar muchísimo Y luego Me quitaré el modo anónimo Para que vea Quien la ha hecho streamsnipe Vale, a ver, chicos Voy a estar viendo justamente Con este ojo de aquí Donde va a caer Porque hay que hacerle streamsnipe Como un loco Porque este miembro del clan de mi hermana Tiene que morir Vale, ya estamos en la segunda partida Me voy a tirar en este caso En pantano Vale, chicos Va a pantano Va a pantano pegajoso Y lleva la skin de antes Es ese, chicos Es ese, míralo Así que vale Voy a caer ya por aquí De hecho, aquí arriba En esta especie de chimene Hay como un cofre Así que voy a caer justo aquí Vamos a por él Está cayendo aquí, chicos Voy a coger esta arma Vamos a empezar a picar esto Y corriendo Esto es lo bueno O sea, voy a ser el primero En caer seguro La tenemos La tenemos Una palito por aquí No, 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 no Otra vez no La galaxia trae, no A pico A pico La galaxia trae No, no, no Estoy en picazo Estoy en picazo A pico, sí A pico, sí Le mató a pico Le mató a pico Es el anónimo de antes Es que es el anónimo de antes No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le bailamos Le bailamos Y me baila Y me baila Esto ya no puedo O sea Este me baila Este ya no lo puedo creer Le bailamos No, no O sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Que no me baila Me baila O sea ¿De qué vas? Vale, este pavo es buenísimo Este pavo es el mejor de mi casa Tiene unas caras Pero chavales Le hemos matado Vale, es la primera vez Que me habéis hecho hacer eso O sea, el primer golpe es a la silla Bueno, vamos a empezar ya La última O sea, si volvéis a matar Va a ser ya la última Vale, a ver chavales Sinceramente Creo que la estamos liando muy parda Pero ha llegado la hora De liarla mucho, mucho más Así que chavales Permitidme que vaya justamente Aquí donde pone ajustes Y vamos a quitarnos El modo anónimo Desactivado Ahora chicos Cuando mate ya Al miembro del clan de mi hermana Va a ver mi nombre Y va a saber Que he sido yo Así que chavales Por favor confíren en mí Y vamos a ver ¿Cuál es la contraseña? La tercera partida de solitario De hecho De contraseña Directamente voy a poner Respeto Empieza ya Vale Y vale Ya está la partida creada Así que vamos ya Con la tercera partida Vale chicos Contraseña Rápidamente Que ya me la sé Respeto Aceptamos Buscar Chavales Ahora sí que sí Perdonad por todo Pero vamos A liarla muy parda Ya somos 70 casi otra vez Así que empezamos ya la tercera Y última partida del directo Por favor No hagáis streamers Es que ya no sé Cómo pediroslo Ya os lo he pedido Demasiadas veces Chicos ¡Ostras! Zombi Hola, hola, hola Pero, pero, pero Pero madre mía La gente que se mete a estas privadas No están chetados Vale Ya estamos en la tercera Y seguramente la última partida Voy a caer ahora en muelles Me habéis obligado a caer en sitios Que no he caído en mi vida Literalmente Vale chavales Última partida Le voy a dar las gracias al autobús Y vais a ver todos Cómo sale mi nombre 3, 2, 1 Código ATTACK Chicos Esta vez Sí que se ve Así que Mario Lo siento por haber aceptado Entrar al clan de mi hermana Creo Que ha sido mala opción Chavales saltamos Yo muelles Es que no sé si lo que hay Pero bueno Voy a caer en muelles Y a ver qué tal va la partida ¿Quién cae en muelles? Yo creo que nadie Está yendo hacia muelles mugrientos Incluso lo ha marcado No sé Está loco Y va a caer justamente aquí Así que chavales Mucha suerte Vale Ya estoy llegando a muelles Como veréis Es que no me conozco nada Solo sé que hay mucho metal Y obviamente está este O sea Este sitio lleva mucho tiempo ¿No? Fortnite Pero ahora mismo No tengo ni idea Vale chicos Hay que localizarlo ¿Vale? Tiene una skin de color rojo ¡Es este! Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Voy a caer justamente Hay una llama Hay una llama Va por la llama No me lo puedo creer Esa llama es mía Vale me cae uno Me cae uno No 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 Me cae uno Vale tengo táctica Tengo táctica Muerte ya Hombre Fortnite Pro Vale 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 Pillamos la llama Pillamos la llama No 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 me lo puedo creer Que va Galaxy Viene otra vez Vale voy a ir a por él Obviamente O sea no me voy a quedar quieto ¿De qué va? ¿De qué va? Está ahí No me lo puedo creer Ahora es nuestra venganza Se viene nuestra venganza Ahora mismo contra el anónimo Chicos Se la liamos Se la liamos Vale Nos tira los bots estos Lo vamos a quitar Vale ¿Dónde está? Vale ¿Es este? No 22 37 Vale chicos Está aquí abajo No 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 tengo más No puedo hacer nada ahora mismo O sea Se la liamos Pillamos high Pillamos high Pillamos high Vale está ahí arriba No Uy 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 Chicos Nos curamos Vale se está curando Me ha quedado una bala Una última bala No no me lo puedo creer Uy Uy No que me Si venga Me intenta pescar No 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 Me intenta pescar No entres Vamos No me he criado No me he criado Chaval No ¿Qué? ¿Cómo que código attack? Esto va En broma Mirad le bailamos Tío Que me está bailando Y esta vez Si que ve mi nombre Y era código attack Todo este tiempo Le haremos la motico La motico Lloramos Lloramos como hace él Lloramos como hace él Y F en el chat No me lo puedo creer La caes de baño La caes de baño Madre mía La caes de baño Me la ves Me la ves Me la ves Me voy Buah 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 La que acabo de liarla Que tengo que cerrar directo ya O sea Que la vecina Que quiere llamar a la policía La vecina La vecina No me lo puedo creer No me tengo que ya O sea Lo siento Adiós Muchas gracias por el apoyo En el directo de hoy Pero me voy Ya Ya La vecina Se va ¡Suscríbete!